Aquí tenemos a la ayudante estrella, ¿cómo estás Luis? Buenos días ¿Estás súper bien? Sí, no que, un poco más de la garganta por ahí ¿Tienes examen hoy? No, el día de viernes tengo mi último examen ¿Y qué haces por aquí? Cuéntanos Viendo cómo ha salido el examen de Química 1 ¿Quién? ¿Los chicos? Sí ¿Y qué tal? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han contado? Según me han dicho han salido muy bien, han podido hacer casi todas las preguntas y se iban a probar la materia ¿Están muy felices? Sí ¿Alguna recomendación para los chicos antes de dar los exámenes? Primero que no se pongan nerviosos, que lean todo tranquilamente y que sobre todo confíen en lo que han aprendido Y que vayan a tus ayudantías, me imagino Claro Ok, listo ¿Me recuerdas sus nombres? Luis Antonio Bacasa Lázaro Muchísimos éxitos, gracias Ustedes también